Luego de que los ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia quedaran inhabilitados para continuar con el proceso y a la vez la ministra Ema Díaz, magistrada encargada para causas de derechos humanos de esta jurisdicción, fuera inhabilitada por la Corte Suprema, asumiendo el proceso del ministro Darío Careta, la Corte de Apelaciones de Temuco debió asumir como subrogante legal en la investigación por delitos de secuestro calificado y torturas cometidos en los sectores de Rahue, San Juan de la Costa, Puyegue, Río Negro, Puerto Octay, Río Bueno, Pilma y Ken y otros de la provincia de Osorno, a partir del 11 de septiembre de 1973, dictó finalmente condena contra 19 ex-carabineros involucrados en casos de violaciones a derechos humanos. En fallo dividido como tribunal subrogante legal, los ministros Luis Troncoso, Julio César Grandón y Alejandro Vera confirmaron y modificaron en algunas de sus partes la sentencia dictada por el ministro en visita a la Corte de Apelaciones de Valdivia, Darío Careta. La resolución se adoptó con el voto en contra del ministro Troncoso, quien fuera partidario de aplicar la prescripción de la acción penal. Es así como el fallo condena al ex-oficial de carabineros Adrián Fernández Hernández a 15 años de presidio sin beneficios, al ex-oficial Rolando Béquer Solís y Rafael Pérez Torres a 12 años de presidio sin beneficios. También Gustavo Muñoz Albornoz quedó sentenciado a 10 años y un día de presidio sin beneficios. Germán García y Raúl Enrique Zapata a 8 años de presidio sin beneficios. Camilo Astete Cáceres a 7 años de presidio sin beneficios. En tanto, Carlos Obando Rodríguez fue condenado a 5 años de presidio y se le concedió beneficio de libertad vigilada. Situación similar fue dictada para Nelson Rodríguez Guerrero y Antonio Barros Muñoz, quienes fueron condenados a 4 años de presidio y se les concedió el beneficio de la libertad vigilada. Héctor Matus Martínez, Francisco Obando Cárcamo y Guido Almonacid Almonacid fueron condenados a 3 años y un día de presidio también con el beneficio de la libertad vigilada. Asimismo, Mario Cabello Yáñez, René Borques Angulo, Orocimbo Sepúlveda y Nao fueron condenados a 700 días de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena, mientras que Renato Lezana Lezana, Armando Beck Hernández Rivas y Sergio Conejeros Ortega quedaron sentenciados a 600 días de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena. Por último, los seis carabineros Renato Padilla, Eter, Jorge Barrientos Camadro, Armando Angulo Fuchlojer, Pablo Mancilla Borques, Dagoberto Gajardo Cerón y Nelson Soto Rubilar fueron asueltos por falta de pruebas sobre su responsabilidad en los hechos investigados. Ante este fallo, miembros de organizaciones pertenecientes a la Coordinadora de Derechos Humanos en Osorno señalaron que han llevado adelante una larga lucha más de 40 años para establecer justicia y que se sepa la verdad en cuanto a lo que sucedió con sus seres queridos, como es el caso de Angélica Gallegos, esposa de Rodolfo Lebeque detenido desaparecido y por cuyo caso Adrián Fernández fue condenado y quien señaló que justicia real nunca tendrán, indicando que no solo son 72 los casos, pero solo 38 fueron considerados por la Corte Suprema, calificando de paso al ex carabinero como un traidor a sus principios. Porque traicionó primero a su institución, traicionó a sus amigos, que eran los compañeros que hoy son detenidos desaparecidos, como Santiago Aguilar, como Lebeque, como Santana, como Vidal, que él le decía a sus amigos y todo, estuvo condecorado por el Gobierno Popular por ser indestructo colaborador del Gobierno Popular, así se declaró. Y al final traicionó lo que más valioso tenemos nosotros, que fue la patria y la democracia, donde nos dividieron en dos y nosotros, las mujeres de las agrupaciones y los familiares directos quedamos en la búsqueda interminable de nuestros familiares y amigos y compañeros. Sobre el fallo entregado por la Corte de Apelaciones de Temuco, Angélica Gallegos indicó que toman el fallo con mensura, sobre todo, agregó, porque esperaban que las condenas fueran perpetuas. Creo yo que esta condena de 15 años a Adrián Fernández es justa para él a lo mejor, pero para nosotros injusta. A mí me hubiera gustado que hubiera quedado indefinidamente la cárcel, porque él nos coartó nuestra vida, nuestra independencia, el derecho de nuestros hijos, él es hijo, el Omar Santana, de nuestros hijos, de que tengan su padre, que los ayude a criar, los mantenga y los guíe. Fuimos nosotros las mujeres que tratamos de salir con ellos adelante. Por su parte, Omar Santana, hijo de Raúl Santana, quien fuera ejecutado en el Puente Pilma y quien en octubre del año 1973, indicó que su padre fue uno de los que se entregó voluntariamente y donde sus tres hijos nunca más lo volvieron a ver. Mi padre fue uno de los que se fue a entregar a la casa de Adrián Fernández, ni siquiera se presentó en la comisaría, sino que se fue a entregar directamente a la casa de él, porque se consideraba su amigo. Y hoy día, de una u otra manera, se sabe un poco la verdad, a medias, como a muchos no nos gusta, pero bueno, son las circunstancias de este país donde se ha imparado un modelo que todo lo que es injusticia se trata de aplicar, pero bueno, la única misión que nos queda a nosotros como hijos, y no soy el único, somos varios, es seguir luchando por encontrar al resto de los compañeros, encontrar la mayor justicia posible, porque sabemos que no se va a hacer de otra manera. Omar Santana agregó que continuarán trabajando para que estos hechos sean recordados y no vuelvan a generarse en el país situaciones como las vividas. Este país tiene poca memoria, y lamentablemente lo único que nos queda a nosotros es que para poder revertir eso, los países sin memoria, la historia se vuelve a repetir. Por lo tanto, nosotros lo que nos queda es siempre estar presente, hacer recordar a este país lo que ocurrió, porque si no, esto puede volver a ocurrir. Hoy día nos tocó a nosotros, mañana le puede tocar a otras personas. Las organizaciones de derechos humanos indicaron que aún falta por saber toda la verdad, sobre todo conocer el paradero, sus seres queridos, una situación por la que seguirán luchando.